no vamos 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 tirate de un solo que hay que hay que encontraron aparte de inundado bueno aquí se llenó bastante agua no va a llenar sancudo está buena que ahorita hay que estar que venía para acá no dijo nada pero no dijo nada no dijo nada no que gente que pasó aquí en Navarra no me gusta nada a nosotros no quieren bonito un sacudo 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 no se lo metí no se lo metí a ver a dónde le pegué aquí la prende la prende la prende es que sí mamá como que se da ese montón de mosquitos mamá no mosquitos no pero yo no sé porque no me quieren ah ya sé porque me pega a mí porque yo tengo sangre dulce dulce no ya yo ya española para tuya ay espere espere oh que desgraciado mire ya zancudo le estaba chupando la sangre hasta el oído me quedó zumbando desgraciado imagínese le piqué mire imagínese le piqué el zancudo y se convierte está esperando que pasemos nosotros si ya le creció bastante fue la que zancudero ha salido yo queriendo mejorar mi economía con el pelo de la si lo vendés para pelucas te vas a ser millonaria y sabes con quién podría hacer el negocio conmigo bueno a los dos nos falta estamos iguales así tirar un pirojo que lástima que los zancudos me anden comiendo y no gojan hoy me siento bien helado el agua me siento frío porque andamos secos será eso o porque no sé pero se siente frío esto es a lo bonito de ser seco uno ni los zancudos le paran ni los zancudos te quieren ni los zancudos espérale aquí está inundada imagínate más temprano cómo haber estado esto de lleno todo de lleno porque el río ya rebajó bastante si ya rebajó ¿tú de esta viene el río? si allá no de forma o la que ha estado la que ha estado acumulada quizás no el río pasa allá pero se sale una parte por acá que pasa por el tubo pero estamos muy contentos no alcanza a pasar hoy porque es muy aburrido ok no alcanza no alcanza no alcanza no alcanza ah si te ha cambiado hasta el humor y todo hasta blantina andas hoy sí ya sé por qué hoy y yo voy a entrar en la tarde mire ve este andaba en el lombro el cacholo si comen ay 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 que rico ya lleva la gran perolada mi mami me mandó ayer un poco de punche para que te lo manda a vos ni que a cocinar los pocos ya van cocinados no yo los cocinador ni que a cocinar ni que era huevo frito hasta usted misma ha probado mi comida ay dios ya vos no cocinan lo que es nada menos punches yo lo hice yo lo cociné yo lo he cocinado yo lo he cocinado yo lo he cocinado otra picha una vaca de chera a la sangre negativa no lo siguen los sacudos a la sangre negativa no lo siguen no han agarrado punches ellos que son punchadoras profesionales no no agarrar un punche eso no es punche bajalín agarrar un tonto jajaja 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 caos mamia asi se va caos jajaja diganle usted jajaja vaca como ya tiene cuando vengo no me acuerdo el camino jajaja ah esta bicha negra un azul un azul así era de nuevo no siempre pone aceite bien ruin para este pues si yo creo que por eso yo le quería yo le quería matar es que te salvo de verdad porque tener un zancudote ay 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 qué rico ay qué rico aquí se comprueba que no es el color hija porque si a mí me pegan que hoy me quedando negro a vos anduviera llenísimo a todos definitivamente porque no te quieren ya pero es mejor para que no me de dengue dengue espere, espere, espere dale, dale, ay 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 qué rico si si no ando aquí de verdad yo ahí ese estaba rico me estaba picando mucho no, pero lo sentí esto ha dicho como se llama al cien pedo pero como andan afuera ya yo palma me sigo pegando si a vos si asustades vos estas mal del colon entonces yo ya le dije que le vamos a dar lista al colon escúchala Wendy como llamas tu llamale oi 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 o o o la un autometrajera yo o yo también pero hay más como qué nada yo creo que sí es que la gente que vive por ejemplo la orilla de la bocana se acostumbra al zancudero es que abajo no llegan a la brisa del mar con repelente de él ay ya sé dónde hay no hay mucha la acumulación de agua ya fueron si andaba un montón agua agua por todos lados agua y más agua siempre agua si no no comiera uno yo me muriera de hambre cuando ya estás adelante chiquilín qué estás pensando chiquilín estás pensando lo mismo que yo para que pierda la chiquilín bueno era así chiquilín no te arruines con esta la contenta me he fijado ahora mira cómo los agarran allá de con un palo allá adelante está un maestro con un palo dándole yo no me metiera yo no me metiera ahí por un punche manda varios me llegaron muchachos nada del agua gran bulla que tenían estos bichos vamos a la barra vamos a comer más a dónde a la que hacemos al hulo pues nos vamos vamos a ver las inundaciones así que allá así ah a que a